Música Hola amigos como están? Bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando Bueno amigos aquí vengo con otro nuevo video como ven subí el video de la playa que uno de ustedes le pidió pues ya vieron que en la playa pues no hay peces siempre me toca estar yendo a tratar de atrapar algo en el lago para subirle videos aquí a ustedes así es que aquí vengo con este nuevo video espero les guste como siempre les recomiendo si son nuevos y pasan por este canal por favor suscríbanse recuerden que ya falta poquito para llegar a los mil suscriptores y voy a regalar los 150 dólares que les prometí así es que bienvenidos una vez más también les invito a ustedes si ustedes quieren unirse al grupo de pescando y disfrutando en Facebook y también en Instagram aquí les voy a poner mi Instagram si quieren seguirme para que miren las fotos que tomamos con los amigos siempre cuando estamos pescando juntos allí así es que bienvenidos una vez más espero les guste este video bueno amigos un día más aquí en el lago ahora me acompaña miren mi niña que dice que viene con ganas de agarrar un stripe aquí por primera vez en su vida con carnada ya puse la carnada allí de cangrejo que hallamos y vamos a tratar de poner búnker a ver si ella puede atrapar un pescado para grabarla para que vean lo que es de buena para pescar así es que ahorita hasta luego vamos a esperar que comience a llegar la tarde para comenzar a ponerlos más en movimiento que los peces pican más amigos miren amigos miren amigos miren amigos es un búnker es un búnker o te atrapa el bluefish o el stripe qué es el problema con búnker en esa caña que tiene mi niña amigos hemos puesto búnker ya se lo fue dos veces un pez me sacó un chingo de hilo pero se llevó de la carnada ahora le cambié el ancelo le puse otro ancelo un ancelo circular y y ella lo tiene ahí a ver si logra picar de nuevo ahora está atenta porque tiene la caña en la mano creo que es un striper y mi niña no lo pudo sacar porque está muy grande vamos a ver si lo logramos sacar creo que es un bluefish que acá si te está quemando la caña si agarre la net y vamos a ir a la esquina ¿cómo? allá a la esquina yo le voy a decir a dónde lo vamos a pillar pero todavía no hija porque no voy a hacer que lo perdamos quería a mi niña lo sacara pero la verdad es muy grande casi se la lleva para adentro ¿va? como puede ser un bluefish puede ser un striper es un bluefish anato miren espérese espérese ok tiene que brincar allá ahí ajá con cuidado oh my god ¿cómo voy a arrancar? no 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 de aquí de aquí de la piedra déme la mano déme la mano ok brinque 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 1,2 y 3 3 ya 1,2,3 ok venga métale la net debajo no muy rápido ni tan despacio ok tome su tiempo para que no se vaya a caer ahí acuerde que es un bluefish y ya corta el hilo métale la net debajo a modo que él se meta adentro espérese espérese calme se tenga paciencia tenga paciencia al revés al revés hija al revés hay así hay así en voz de jálelo 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 eso no puede pero voy voy espérenme espérenme así mire ok lo tenemos mira que hace cacio si viene el otro hilo aquí enredado este es un bluefish miren este hermoso bluefish casi me muero ya me iba a morder espérenme pico otro amigo no lo va a poder sacar hija está grande pico otro amigo ya casi está por reventarse donde tiene el anzuelo porque ya lo mordieron si vamos a ir allá mismo allá mismo donde fuimos aquí no lo podemos atrapar con la net está muy está por reventarse la cosa donde le puse el anzuelo otro amigo otro bluefish tengalo aquí usted tengo la caña tengo aquí la caña solo tengalo aquí agarrlo con fuerza ahí ok vamos a ver si podemos atrapar a este otro amigo no lo jale no lo jale porque se va a reventar hablájelo hablájelo ok ahí está cuatro más amigos miren lo tenemos en la net yo el bluefish tú 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 vamos a tratar de sacarlo con esto lo malo que ellos muerden otro bluefish alguien quiere bluefish no ok vamos a regresar yo lo quiero dejar ahí pero hoy tienen dientes no yo no yo no estoy tocando de ahí yo como aquí solo le mete el dedo acá cuando llegue al agua solo le mete el dedo ahí es para arriba vengo para acá agarrolo ahí metra el dedo para arriba dele para arriba ahí de fue amigo ok ya de fue bueno amigo ya tiene de nuevo voy a ver a ver si logra picar algún alco otro bluefish que andan muy hambriento con esa pernada de bunker se me fue se me fue si es bluefish ahí está otro bunker virtual se me escapó creo que está muerto que gracias 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 amigo miren amigo jugando hijo quería atrapar bunkers por aquí andan por aquí andan por aquí por aquí esto es un bluefish o un stripe Pepe otro striper otro striper no está tan grande está por irse este creo que así tiene las 28 aquí lo llevo amigo esta grande viene en medio agarrado ahora sí a veces la garra de la trompa dice que las ragallas no dicen si, si se corta la madre está enredado ahí ¿cuánto tendrá? está pequeño lo vamos a dejar que crezca tíralo ahí ahí se fue amigo algo más amigo ¿ah? ¿qué hay, padre? ¿estas tiene? ¿estas tiene? ok está amigos miren bien grande miren ahí está el stripe es un stripe te llaman quieres que llaman ni? es que si no es que llaman no es que llaman como 15 pulgadas lo liberar ok bueno amigos como pudieron ver en el vídeo mi niña quería sacar el primer blue fish que pico pero la verdad los blue fish tienen muchas fuertes son muy fuertes y si más de la lleva para dentro del agua no estaba grabando en ese momento cuando pico porque a veces uno prende la cámara y está esperando que un pez pique y el pez nunca pica cuando la mayoría de veces uno tiene la cámara prendida así es que no lo pudo sacar ese día porque sólo grandes estaban picando los blue fish que picaron iguales stripes en la noche ya picaron pero con señuelos así es que espero les haya gustado este vídeo como siempre lo recomiendo si el vídeo les gustó déjenme un like déjenme un comentario positivo y nada amigos aquí lo voy a seguir intentando para tratar de subirles vídeos a ustedes y es que esto fue todo por ahora que dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo vídeo